De tu río de janeiro me enamoré Brasil Cruzó el mar o cruzó el cielo para llegar a ti Nos vamos a Brasil Hoy aquí está el mundial y no vamos despierta Nos vamos a Brasil Bailando así y así y así Nos vamos a Brasil Dame una ola 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 El fútbol de este niño es mi pasión La reina niña que duele a mi corazón Las cosas cambian Hoy compongo esta canción La del mundial pa' que goce tu nación No, 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 no. No vamos a Brasil Dame una ola Dame una ola Vamos, levanta tu bandera Vérela de la guarda Celebra, celebra y vamos de fiesta Por las calles de Brasil Bailándolo así La 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 Trompones Para las calles Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Sube Sube Y dice el cuarta ¡Nos vamos a Brasil! ¡Nos vamos a Brasil! ¡Nos vamos a Brasil! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!